Hola que tal gente de Youtube sean bienvenidos al canal y sean bienvenidos a un nuevo video Y continuamos hoy con Project Evo En esta ocasión empezando un servidor distinto, un servidor diferente al que habíamos jugado en el primer video Pido disculpas a la gente de Youtube que a lo mejor eligió mi canal para estar atento a Project Evo Pero no he podido jugar mucho últimamente Es más el último servidor en el que había estado ya terminó Y básicamente no pude jugar nada en ese servidor por mi trabajo Entonces bueno aquí estoy empezando de nuevo en otro servidor Esta vez estoy jugando solito Y vamos a tratar de sobrevivir solos lo más que podamos en este servidor Y a ver si no hacemos únicamente directos y videos solamente talando madera Porque me cago en todo wey A ver gente el día 3 Ah pero hoy es 8 El día 13 de Diciembre Dale mi compa El día 13 de Diciembre vamos a estar sorteando dos códigos de acceso para la beta Así que si quieren participar del sorteo recuerden seguirme en mi canal de Twitch MrChicken.tv El link lo pueden encontrar en la descripción de este directo Vamos a continuar talando madera Recuerda que puedes apoyarme con tu follow si te está gustando mi contenido Y también puedes seguirme en Youtube y TikTok Vamos a hacernos un arco Necesito piedra para hacerme flecha Bueno ahorita en un momentito me haré la flecha Vamos a ir recogiendo algodón Ya sabemos que necesitamos siempre bastante algodón para curarnos Porque sin armadura los bichos nos bajan la vida Está muy 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 pero muy rápido Esto es piedra Creo que esto es piedra Vamos a minar un poquito de piedra No esto es nitra Si bueno nitro Básicamente el material con el que se hace la pólvora Entonces vamos a ver Cuanto podemos avanzar en un solo día jugando solos Bueno vamos a crearnos un bate Vamos a ir recolectando un poco de scrap No hay paso Puto Ahora si corres ¿no? Kare verga ¿Cómo no le doy? Puto Vamos a crearnos un horno Jue puta me hace falta piedra para crearme un horno Crear, 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 crear Listo papá Listo Estamos mamadísimos a la verga ¿Qué necesito para crear la mesa de trabajo esta? Necesito hierro Vale ya puse a cocinar el hierro Este soldado que está mamadísimo Toma Así me toca Me toca pelearles de lejitos No Y hay Hay una llorona por aquí Güey Jue puta Oh me toca tener cuidado con el escupidor Vale uno muerto Ay se me pegó Va a escupir Listo Dos muertos Escucho otro zombie Ahí viene Toma Cartuchos de escopeta Muy bien Excelente Estoy muy joven para Esta casa es súper pequeña Güey Ay Un gordo Un gordo Y la reconcha de su madre Explota Explota Puto Muy bien Muy bien Muy bien La llorona que hay por ahí ¿En dónde está? Uh Este es un escupidor Recuerda que puedes No me voy a escupir No me estoy escupiendo Puto No me estoy Ay coño De su madre Ya me pegó Bienvenido el gallinero Hola gamer Toma Muérete Correle puto Corre 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 La reconcha de tu hermana Corre Pero morite Mamá verga Eso No No te metas Ahí tú Perro Deja que le quiero dar a este No Pero ¿Cómo me pegas? Si ni siquiera me estaba mirando Güey Qué falsos Qué falsos Qué son esos zombies Muy bien Muy bien Excelente Amigos Vamos a recoger esta cajita A ver Dame algo bueno Puta Toma Escupetita Papá Los hagas Ay no Puto zombie Espérate El gordo El gordo Mamá verga No Puto gordo Mamá verga Me cago en Todos sus muertos Ya empezamos a morir Güey No Qué desgracia Los zombies Que más odio yo De Project Evo El gordo Y el escupidor Güey Zombies Que detesto yo matar Güey El gordo El gordo Y el escupidor Bueno Detesto matar No detesto del juego Ok Y ahora me quitaron vida Y no tengo con qué curarme Güey No mames No mames Güey O sea Vato ¿Qué estamos haciendo Con la vida? Tarjeta verde Y la puerta verde La tenemos allí abajo Güey Genial Muy bien Uh Tarjetita amarilla Genial Ahora solamente necesito Conseguir una Bueno Un cuerpo de escopeta Aquí que tenemos Hacha de hierro Tan hombre Mejor sacar códigos En una aplicación Pirata Como la otra vez Ah no sé Güey Eso ya es Cosa tuya Mira un bug Güey Un bug It's a fucking bug No me digas Que me puedo meter Debajo A la verga A ver Y le puedo La flecha sale Sí Y la flecha Traviesa Güey No mames Hostia Y ahora como salgo Ah ya salí Ya salí Ahora sí Vamos a eliminar A la fucking banshee Porque es que Si no imagínate Después me No Me va a quitar vida Ay güey Es que yo soy Muy imbécil No Me va a quitar vida No Recuerda que también Puedes apoyarme Compartiendo el directo Con tus amigos Hola fucking banshee Pues puta Vamos 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 bien Vamos muy bien Uy jue puta Se me cansa El dedo Güey Se me cansa El dedo De girar No Se me cansa El dedo De girar La pantalla Güey Vamos 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 Toma Toma hijo De la verga Con el machete Toma 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 Me maté a la base Probate papá Ahí en esa zona Creo que me va a hacer la base Ok ¿Cuál es el problema De esta base así? Que básicamente No me queda espacio Para nada loco Por ahora estoy Claustrofóbico Mientras Mientras logro Agrandar el espacio Ah claro Ya sé que voy a hacer Tengo que aprenderme La montura del caballo Vamos a hacer eso Investigación Investigar Muy bien Aceptar Listo No Güey Que cagada Eso Ok Vamos a ver Si le tiro Primero un escopetazo Que puta Que puta No 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 Coño No No Me va a morir 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 Porque llegó un puto Un puto escupidor Que pasa Que pasa ¿Por qué no me puedo curar? No 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 Maldito sea el pink Maldito sea el pink ¿Por qué chucha? No 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 Me voy a aparecer re lejos Güey Y no poder curarme No sé por qué no me dejaba curar El hijo de puta No No Me quedo pegado Me quedo pegado A veces Uy Coño Zombi hijo de puta Me asustó Hostia Me dio otra escopeta Genial